Hola gente de Precio Interreal, miren estas artesanías que encontramos por aquí. Tenemos unos anillos de plata, con piedras, con quesas, y bueno, aquí tenemos a uno de los representantes o participantes de esta feria, el señor. Yo me llamo Alberto Castillo, soy artesano de la cadena Colón, todo lo que está aquí lo hago yo, con piedras semipreciosas, plata y cuervo, esa es mi especialidad. ¿Podemos observar esta belleza pesada? ¿Cómo se realiza esta? Este es con cuero de vaca, de piedra turquesa y piedra coral, redonda, son bolitas. Sí, se observa. ¿Y tiene mejor edad? Sí, tengo conquesas. ¿Esto es con salabranco? Esas son récordes de partidas y si vuelves las puertas a unir y se tallan, así de esa manera. Y después se le pone el cuero. También tengo los cueritos estos normales, siempre se van a ir. Y las piedras semipreciosas que tengo allá. ¿Podemos comprar las piedras a par o conjunto con el cuerito? Sí, aquí tengo la piedra jaspe, tengo la lluvia de oro, la turquesa, el tigre, el granate, todo lo que sea piedra natural es semipreciosa. ¿Todas esas las labora usted? Todo eso lo labora yo. Mi trabajo consiste en ponerle este lambrito para que tenga uso. ¿Encajarlo junto con él? Sí, para que tenga uso. Y hago los anillos de plata. Tomo a mano, esto es hecho a mano. Recuestos de turquesa. Estos son hechos a mano. Y la piedra la tallo yo a mano. ¿Cuánto tiempo tiene participando en esta policía? Tengo ya poco nueve años. Solamente estamos aquí en temporadas. ¿En la temporada? En la Santa. En la semana. Diciembre, carnaval, semana Santa. ¿En la temporada de vacaciones? Ok. Entonces estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias, señor. Gracias, mi amor. Mi amor, gracias.